Estamos en semana de fiestas, así que claramente hoy día vamos a tener una sesión especial, ya que hoy día vamos a cerrar las clases y de aquí nos vamos a volver a encontrar el próximo lunes. Muy bien, vamos a ver el ciclo de estudio. Aquí está el ciclo de estudio que se compone en este caso de 10 sesiones, donde todos los días, por supuesto, se estudia un libro para la conducción en Chile. Hoy, nosotros martes 17, de manera excepcional, vamos a tener una clase doble que habla sobre conducción eficiente e informaciones importantes. Con estos dos temas, cerramos el libro para la conducción en Chile y volvemos a iniciar el próximo lunes desde la sesión número 1. Por lo tanto, si usted se perdió alguna sesión o quiere repetir el ciclo de estudio, claramente que está cordialmente invitado para poder participar de todas las clases. Muy bien, así que estaremos, estamos, continuamos ahora con, por supuesto, la clase conducción eficiente e informaciones importantes. Vamos a comenzar. Buenos días a todas las personas que ya van llegando a esta sesión. Viviana, buenos días nuevamente. Viviana Valdés, profesora, una pregunta que siempre me confunde en ceder el paso en una intersección que no tiene señales éticas. ¿Quién tiene el derecho de ceder el paso? ¿El vehículo? A ver. ¿El vehículo que viene por la izquierda o derecha? A veces me sale que viene por mi izquierda. En otras me sale, sí, te entiendo Viviana. Lo que pasa es que hay preguntas que efectivamente el que da el ceder el paso es el que viene por la derecha. Pero hay otra pregunta que tiene una redacción distinta que tiene una redacción distinta que dice que es el de la izquierda. Entonces, todo depende de cómo está redactada la pregunta. Yo entiendo lo que me estás diciendo porque sí he visto ambas preguntas que son distintas. Ya en estos momentos no las tengo y no te las puedo comentar porque no recuerdo bien la redacción. Pero si las encontramos, un día las vamos a analizar. A ver si la próxima semana podemos analizar esa pregunta. Porque la verdad es que te entiendo perfectamente, pero todo depende de la redacción de la pregunta, Viviana. ¿Ya? Mayuri, buenos días. Cristóbal, nuevamente. Hola, Lisbeth, usuario. La respuesta depende cómo hace la pregunta. Justo lo que te estoy diciendo exactamente. Exactamente. Buenos días, Carito Canales, usuario. ¿De quién debe ser el paso? ¿Y quién tiene el derecho preferente? Pues son dos preguntas distintas, Viviana. ¿Ya? Así que vamos a poner atención a ver si las encuentro en las preguntas y las podemos ver más adelante. Vamos a comenzar entonces con Conducción Eficiente, Leerte Mario. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Comencemos. Recuerden que ambos temas que vemos el día de hoy es solamente un resumen de cada tema para poder recordar y reforzar contenidos esenciales que van a aparecer en su examen de hoy. ¿Qué entendemos con la Conducción Eficiente? Se dice que la Conducción Eficiente se refiere a una actitud y estilo de manejo que maximiza el rendimiento energético del vehículo. Este enfoque no solamente mejora la eficiencia del combustible, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental y a la economía del conductor. El objetivo principal de este capítulo es ayudarte a desarrollar hábitos que mejoren continuamente tu conducción y aborden aspectos básicos del mantenimiento del vehículo. Esto se traducirá en una reducción del consumo de combustible por ende del ahorro económico. Entonces, aplicar técnicas de Conducción Eficiente va a provocar menor costo en el viaje y menor costo de mantenimiento. Vamos a ver cuáles son las principales técnicas de Conducción Eficiente. Se dice que la Conducción Eficiente reduce el consumo de combustible entre un 10 y un 15%. Si aplicamos todas las técnicas que vienen más abajo, vamos a reducir el combustible entre un 10 y un 15%. Atención, pregunta de examen. Siempre el primer consejo es planificar todos los viajes. Planifique la ruta y salga con tiempo. Revise mapas, etc. Elija las rutas menos congestionadas. Y también, si tiene que usar el GPS, utilícelo. Pero ojo, recuerde siempre que el GPS del celular debe ir en un dispositivo especial, porque recuerde que si lo sorprenden manipulando el celular, usted ya está cayendo en una infección gravísima. Mientras más carga haya en el vehículo, mayor es la fuerza que debe hacer para moverlo. Lógico, ¿verdad? Mientras más pesado vaya el vehículo, ya sea con equipaje o pasajeros, más fuerza debe hacer el vehículo y, por ende, mayor consumo de combustible va a tener. Cuide la aerodinámica del vehículo. Si tiene un porte equipajes o bulto en el techo, el consumo se puede incrementar sobre un 20% en carretera. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted conduce y va con, por ejemplo, equipaje y de repente se ven vehículos que parecen verdaderos edificios sobrecargados hacia arriba, claramente que eso afecta la aerodinámica, ya que el choque contra el viento va a ser mucho mayor. Le va a costar más mover el vehículo y mantener el control del vehículo. Por lo tanto, se sugiere que, por supuesto, distribuya el equipaje de una manera mucho más equilibrada y no hacer estos verdaderos edificios hacia arriba en el vehículo. Controle la presión de aire de los neumáticos de forma regular. Recuerde siempre que una reducción en 5 PCI puede incrementar el combustible en un 3%. Atención con eso. Realice todas las mantenciones oportunamente. Hay elementos claves para un buen rendimiento. Un filtro de combustible en mal estado puede incrementar el consumo en un 0,5%. Un filtro de aire sucio puede llegar a perjudicar en un 1,5% el rendimiento. Les recuerdo que todas las mantenciones de nuestro vehículo se hacen cada cierto kilometraje. Cuando usted se compra un vehículo usado, usted tiene que preguntarle a la persona que se lo vendió cuándo fue el último cambio de aceite y filtro que se hizo. En ese caso, usted tiene que saber cada cuánto kilometraje debe realizarlo y eso depende también del modelo del vehículo. En el caso de que usted se compra un vehículo nuevo, claramente que esa información te la va a dar el fabricante del vehículo, ¿verdad? Cuando te lo recomienda el fabricante. En ese caso, cada cierto kilometraje usted tiene que realizar estas mantenciones. Claramente, si tenemos las mantenciones de nuestro vehículo al día, por supuesto que la vida útil del vehículo va a ser mucho mayor. Encienda el motor sin pisar el acelerador. Fíjese que esto solamente provoca un incremento en el consumo de combustible. Los vehículos de ahora no es necesario pisar el acelerador. Conduzca y acelere de manera suave. Evite acelerar a fondo. Las aceleraciones a fondo generan un excesivo consumo de combustible. También tenemos que ser conscientes que hay situaciones en las cuales tenemos que acelerar a fondo. Por ejemplo, cuando vamos a realizar un adelantamiento. Si vamos a realizar un adelantamiento, claramente tenemos que acelerar, pero también tenemos que tener conciencia que en ese momento es cuando más combustible estoy gastando. Conduzca siempre a una velocidad óptima. Aumentar en 10 kilómetros por hora ahorra unos pocos minutos, pero aumenta el consumo de combustible en un 10% más. En este caso, altas velocidades al rendimiento de combustible también se reduce bastante de un orden de un 10% más. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si usted va en autopista y va circulando a 100 kilómetros por hora y lleva una velocidad constante a 100 kilómetros por hora, que es una velocidad alta, también vamos en una marcha alta, podemos ir en quinta, y mantenemos esta velocidad tranquila y constante. En ese momento es cuando menos combustible gastamos. Pero, si usted se encuentra con un taco, que es un atochamiento vehicular, en este caso se encuentra con un taco, ese taco, el acelerar y frenar, claramente que eso te va a provocar un mayor gasto de combustible. Muy bien, el acelerar y frenar. Evite exigir el motor. Use las marchas altas a bajas revoluciones para reducir el consumo del combustible. Un motor a altas revoluciones consume más combustible. Para optimizar el rendimiento, mantenga las revoluciones bajas utilizando marchas altas, tercera, cuarta o superiores. Por ejemplo, al conducir a 70 kilómetros por hora, elija una marcha más alta posible, como la quinta, por ejemplo, para reducir el consumo y mejorar la eficiencia. A veces, cuando vamos, por ejemplo, subiendo una pendiente y vamos en segunda o en tercera y vamos acelerando, es cuando elevamos las revoluciones del motor. Claramente, un motor sobre las 3.000 revoluciones es un motor sumamente exigido. Y si voy en una calle, vía, camino, que es un camino tranquilo, y veo que el motor está sumamente exigido, ojo, que eso no está bien, ya no podemos ir con el motor exigido cuando vamos conduciendo con calma, ¿verdad? Mantenga una distancia prudente, mantenga siempre una distancia prudente para evitar frenadas bruscas y ahorrar combustible. Se dice que cuando usted, por ejemplo, está en un taco, efectivamente, deje un espacio más amplio adelante para poder frenar, para evitar frenar. Y, por ejemplo, si el taco va avanzando, uno se mantiene en una velocidad baja y se mantiene en ese proceso. Pero la idea de dejar ese espacio es evitar frenar y acelerar en cada momento. Evite frenadas de último minuto. Obviamente, si usted va conduciendo claramente por zona urbana y se encuentra con un semáforo, un cruce, un paso peatonal, etcétera, tenemos que estar atentos y no frenar de golpe. Ojalá ir frenando desde mucho antes y ojalá con el, acá dice, ojalá ir frenando con el motor. ¿A qué se le llama frenar con el motor? Cuando uno va bajando la velocidad, pero va bajando las marchas. ¿Ok? Entonces, en vez de frenar claramente, con el freno, uno va bajando las marchas hasta que el vehículo se comienza a detener por sí solo. Cierre las ventanas. Conducir con las ventanas del vehículo abajo puede afectar la eficiencia del combustible, claramente, debido a la resistencia aerodinámica adicional que se crea. Claramente que el vehículo queda más pesado, ¿verdad? El aumento de la resistencia al aire, cuando las ventanas están abajo, el flujo de aire que entra en el vehículo crea turbulencias y aumenta la resistencia aerodinámica, lo que incrementa el consumo de combustible. Mayor consumo de combustible a velocidades más altas, como en carreteras y autopistas, la resistencia aerodinámica adicional tiene un impacto significativo en el consumo de combustible. Conducir con las ventanas abajo o en esas condiciones puede reducir la eficiencia del combustible considerablemente. Claramente, si yo voy a 80, 100 kilómetros por hora con las ventanas abajo, se van a crear turbulencias adentro del vehículo, el vehículo se va a poner más pesado y claramente hay que se mantiene más el control y claramente que eso aumenta el consumo de combustible. Use el aire acondicionado de forma racional. Debemos tener en cuenta que una temperatura de 24 grados Celsius es ideal para mantener un ambiente agradable. El uso de aire acondicionado se presenta como ventajoso en verano pero se advierte atención que aumenta el consumo de combustible hasta en un 20% en condiciones extremas. Se sugiere abrir las ventanas a velocidades bajas para mantener la comodidad interior pero se señala que sobre los 60 kilómetros por hora esto puede generar resistencia aerodinámica. O sea, por ejemplo, yo voy conduciendo a menos de 60 kilómetros por hora puedo ir con las ventanas abiertas para claramente crear un ambiente agradable pero si subo los 60 kilómetros por hora es mejor subir las ventanas y por supuesto poner el aire acondicionado si es que hace calor ya que ahí ya voy a afectar claramente la aerodinámica del velo. Si te detienes por más de un minuto apague el motor. Es más eficiente apagar el motor en paradas que superen el minuto pero no ante tensiones cortas como el semáforo. Si hay un taco que es muy grande claramente mejor apago el motor y espero pero en los semáforos no es conveniente. Adelantamientos y situaciones en este caso de emergencia siempre priorice la seguridad y evite el estrés. La seguridad debe prevalecer en la economía al conducir. Adelante solo si hay suficiente distancia para evitar riesgos. El estrés aumenta el peligro y el consumo de combustible así que evite conducir en situaciones de estrés intenso. Ahí tenemos claramente un video de aporte y referente a la seguridad no es casualidad que los elementos de conducción segura se alineen con los de conducción eficiente que busca reducir el consumo de energía. Fíjese que el concepto de conducción segura y conducción eficiente siempre van a estar juntos. ¿Por qué? Porque si yo genero una conducción segura por consecuencia voy a tener una conducción eficiente y al revés si hago una conducción eficiente por consecuencia voy a tener una conducción segura. ¿Cuáles son los principios que fomentan la seguridad y la eficiencia? Atención a las condiciones que rodean al conductor recuerde siempre que tiene que reaccionar de manera segura en el tránsito usted se va a encontrar con muchas situaciones que quizás el libro para la conducción no te dijo pero si son situaciones que tenemos que ocupar el sentido común para resolver. Adelantamientos solamente ejecute la maniobra de adelantamiento si se encuentra con seguridad de poder realizar. Distancia mínima con el vehículo que precede como ya decíamos mantener una distancia suficiente para poder frenar de manera cómoda o mantener esta velocidad constante en caso que el taco vaya avanzando. Estados de salud estrés y cansancio les recuerdo siempre que nosotros no somos superhéroes por lo tanto también es válido no encontrarse en situaciones emocionales para conducir. ¿Muy bien? Entonces muchas veces tenemos que evaluarlo. Todos los capítulos vistos en este los consejos vistos en este capítulo de conducción eficiente le ayudarán a incrementar la seguridad en sus viajes cuidar más el vehículo y reducir el consumo de combustible beneficiándose no solamente usted mismo sino también el medio ambiente. Perfecto vamos al siguiente tema del día de hoy informaciones importantes ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a hablar bueno este es el último tema para la obtención de la licencia clase B vamos a tratar informaciones importantes como la actuación que debemos llevar a cabo en caso de siniestro de tránsito especialmente si alguno de los vehículos involucrados transporta mercancías peligrosas y también qué documentos debe llevar cada vehículo ¿Cómo comportarnos en caso de siniestro? Fíjese que la ley de tránsito nos obliga a detenernos si hemos participado en un siniestro con o sin culpa de la causa y que se resulten personas lesionadas o muertas para prestar ayuda que fuese posible y dar cuenta a la autoridad policial más cercana si se incumple esto esto se va a sancionar con multas suspensión de licencia inhabilidad perpetua para conducir vehículos y penas de cárcel efectiva en este caso el incumplimiento también o el tipo de sanción depende claramente de muchos factores principalmente si ha consumido o no ha consumido el vehículo ¿Qué deben hacer todas las y los conductores en caso de siniestro de tránsito ya lo dijimos detener la marcha del vehículo prestar ayuda en que fuese el posible afectado y dar cuenta a la autoridad sobre el hecho ¿Qué hacer? en caso de siniestro si nos detenemos los choques y posteriores incendios son una amenaza peligrosa por lo tanto tenemos que avisar a los otros conductores con luces y artículos reflectantes que hay un siniestro apague los motores de los vehículos claramente no fume ¿Cuáles son los teléfonos de emergencia? 1-3-1 ambulancia 1-3-2 bomberos 1-3-3 carabineros recuerde el ABC ambulancia bomberos carabineros los primeros auxilios que podemos hacer en caso de siniestro de tránsito son ante personas heridas primero no moverlas no trasladarlas ni moverlas en este caso cuando hablamos del traslado se habla del traslado en vehículo particular muy bien el traslado en vehículo particular la verdad es que se tiende a evitar ¿ya? ¿por qué? porque si usted mueve a la persona y la traslada en el vehículo si la persona está muy herida le podemos causar más daño del que ella tiene segundo si la persona está muy herida y fallece en el trayecto claramente que hay situaciones legales que usted después va a tener que resolver ¿bien? solo mover a la persona en caso de peligro de incendio explosión o atropello hábleles con calma y de seguridad evite movimientos innecesarios mantenga a la persona abrigada y cómoda no abandone a menos que lo haga para pedir ayuda no les dé nada de beber ¿qué hacer si se ha detenido la respiración? limpiar la boca del herido retirando cualquier objeto que pueda obstruir su respiración como prótesis dentales incluso tierra libere su cuello de ropa o elementos que puedan obstruir su respiración si es posible lentamente póngalo de lado podría mejorar su color y respiración si no mejora déle respiración artificial ¿qué pasa con la respiración artificial? puede aplicarla apretando sus fosas nasales con una mano levantando la barbilla con la otra y introducir aire en su boca hasta que el pecho se expanda luego deténgase y repita el procedimiento cada 4 segundos hasta que la víctima logre respirar es posible insuflar aire por la nariz de la víctima y especialmente en el caso de niños por la boca y la nariz al mismo tiempo importante ¿qué hacer? si la persona está inconsciente y respirando el movimiento puede dañar más una espalda lesionada por lo tanto mueva a la víctima solo en caso de peligro si la respiración se dificulta o se detiene repita el procedimiento anterior ¿qué hacer si la persona está sangrando? aplique presión manual firme sobre la herida usando de preferencia un material limpio sin presionar algún cuerpo extraño en él coloque una venda o pañonario ¿cómo ayudar a las personas heridas o lesionadas en caso de siniestro? siempre no les dé nada de beber no traslade a heridos y no le quite el casco en caso de un motociclista recuerden siempre que los motociclistas siempre sufren más daños que cualquier otro tipo de persona claramente el quitarle el casco puede provocar que le generemos más daño si vemos que un camión que transporta sustancias peligrosas que tienen estos rótulos ha sufrido un siniestro ¿qué tenemos que hacer? mantener una distancia prudente con este camión evitar ubicarse en una posición en que el viento pueda transportar las sustancias hacia usted no fume ni encienda ningún tipo de llama advierta a las otras personas usuarias del peligro claramente si hay otros conductores tengo que ir avisándoles que hay una situación peligrosa por supuesto dar aviso a la autoría competente tratando de ver qué rótulo tiene el camión para poder dar aviso en este caso a las autoridades si es un elemento radiactivo es veneno líquido combustible explosivos etcétera vámonos al siguiente tema que habla sobre las disposiciones aplicables a los vehículos en este caso vamos a hablar sobre la documentación obligatoria de cada vehículo todos los vehículos motorizados deben circular con placa patente permiso de circulación otorgado por la respectiva municipalidad certificados de seguro obligatorio de accidentes personales y certificados de revisión técnica o de homologación los que deben encontrarse siempre vigentes el no cumplimiento de estas obligaciones es causal de que el vehículo sea retirado de la circulación por la autoridad fiscalizadora quedando a esta disposición del juzgado de policía local que corresponde en este caso si a usted lo sorprenden sin alguno de estos documentos usted le pueden quitar el vehículo y se lo van a llevar en este caso a los municipios que corresponden y usted para poder retirar ese vehículo debe pagar la multa por supuesto y regularizar la situación que tiene pendiente placa patente que es es el distintivo que permite individualizar el vehículo son otorgadas por el registro civil e identificación de Chile son únicas e intransferibles al momento de adquirir un vehículo debe inscribirlo a su nombre la nueva ley patente cero días hace obligatorio incluso para automóviles nuevos el contar con la placa patente a la hora de salir a la calle y serán las automotoras quienes estarán obligadas a entregarla junto con el automóvil que vendieron en este caso la ley patente cero días ya está activa está activa hace varios años esta ley existiera se decía que uno podía comprarse un vehículo nuevo y tenía cinco días hábiles para poder generar este tránsito y podías andar cinco días sin patente pero ya no si usted se compra un vehículo nuevo tiene que salir su vehículo con patente de la automotora ahora si usted ve vehículos en la calle que están circulando sin patente es por otros motivos ok en este caso claramente que están cometiendo una infracción al tránsito el permiso de circulación el permiso de circulación es un impuesto es un impuesto anual que todos los dueños de los vehículos motorizados tenemos que sacar una vez al año nos permite a los automóviles camionetas motos y otros puedan circular por las calles del país sin ningún problema nos entregan un certificado que entregan las municipalidades y debe portarse en el vehículo al momento de transitar con las vías para sacar este documento yo tengo que tener tres documentos para obtenerlo padrón revisión técnica al día y el SOAP que es el seguro obligatorio que lo vamos a ver más adelante en este caso toda esa documentación debe estar al día y se puede sacar este certificado fíjese que el padrón es el documento que indica quién es el dueño del vehículo y efectivamente trae las características del vehículo muchas veces no te lo piden en el permiso de circulación pero claramente que es un documento que tenemos que tener ¿ok? el permiso de circulación en nuestro país siempre se saca en el mes de marzo usted tiene del 1 al 30 de marzo para generar este trámite y lo puede realizar en cualquier municipio del país vámonos a la revisión técnica la revisión técnica es un chequeo anual del vehículo que permite validar el buen estado del vehículo no motorizado y proteger al medio ambiente a través del control de sus sistemas mecánicos y seguridad y de emisiones el vencimiento de estos corresponde al último dígito de la placa patente cuando le toca la revisión técnica sin embargo la revisión también puede ser realizada el mes que precede al indicado en este caso la revisión técnica por ejemplo si su último dígito de la placa patente termina en 6 usted tiene que hacer el trámite durante todo el mes de septiembre muy bien si su vehículo termina en 3 usted tiene que hacerlo en junio muy bien obviamente si usted se pasa del mes claramente y te fiscalizan claramente que un carabinero un fiscalizador si te pueden multar muy bien tenemos que andar con este documento al día para pasar un vehículo a mi nombre ¿lo puedo hacer ahora o espero que me toque renovar el permiso de circulación a tu nombre tú lo puedes hacer ahora Viviana para pasar un vehículo a tu nombre en este caso eso se hace en el registro civil ¿ya? tienes que ir al registro civil en este caso se dice uno hace la transferencia del vehículo ¿ok? se hace la transferencia se paga la transferencia y claramente después de cierto tiempo aparece el vehículo a tu nombre con ese documento claramente usted después puede hacer el trámite de permiso de circulación pero lo puedes hacer ahora sin ningún problema si se fijan acá aparece pregunta ¿uno puede tener vehículo a su nombre sin tener licencia? buena pregunta ok gracias sin tener licencia ¿sabes qué? me da la impresión que no dan ¿ya? me da la impresión que no porque esto va a aparecer en el padrón ¿ya? y para que aparezca en el padrón tiene que aparecer inscrito este vehículo en el registro nacional de bueno es cuando sacas la licencia que te inscriben en el registro nacional de conductores me da la impresión que no dan ¿ya? pero no estoy segura ¿ya? no estoy segura acá mira acá te nos están respondiendo veamos ah sí se puede sí se puede perfecto gracias yo no estaba segura así que agradezco su su respuesta Daniela Ibáñez nos dice lo puse a mi nombre y no tengo licencia después me dice Bruno si se puede yo tengo licencia y tengo un auto yo no tengo licencia y tengo un auto a mi nombre perfecto porque es un bien muy bien gracias Dani qué raro porque tengo una conocida que tiene un vehículo a su nombre y no tiene licencia si se puede Dani ¿ya? en este caso lo que no puedes hacer es conducir el vehículo puedes tenerlo a tu nombre pero si no tienes licencia no lo puedes conducir si se puede a mi marido compró el auto y tiene todo a su nombre pero no tiene licencia y aún estoy estudiando para sacarla primero perfecto Alejandra y comprar el vehículo con una credencial de discapacidad si se puede con la credencial de discapacidad si se puede comprar pero de acuerdo yo hasta donde sé las credenciales de discapacidad tienen deben tener o debes tener un informe en este caso cuál es el tipo de discapacidad ya que para poder conducir un vehículo con un tipo de discapacidad el vehículo tiene que estar adaptado ¿ya? entonces en ese caso para que esté adaptado y te den que tienen que dar la licencia vas a tener tienes que tener un vehículo adaptado en ese caso limita mucho el vehículo sí sí porque tiene que haber un informe que acredite qué tipo de discapacidad porque no es lo mismo tener un problema en un brazo que tener un problema en un pie ya o visual o auditivo lo contrario tener licencia y el auto tener licencia y el auto es de otro dueño no hay problema el auto es de otro dueño que lo puede conducir de igual manera pero usted tiene que tener su licencia de conducir y obviamente el vehículo debe tener la documentación correcta ¿ya? eso sí se puede hacer el insomnio en este caso por ejemplo si uno conduce un auto prestado ¿ya? uno lo puede conducir ya lo puede conducir ahora si me fiscalizan obviamente van a ver que el vehículo quizás no es mío pero sí es de mi hermana obviamente se genera una conversación con los fiscalizadores ¿verdad? vamos a ver continuamos el SOAP o seguro obligatorio de accidentes personales me quedo dando vuelta al tema del vehículo que nunca me habían hecho esa pregunta si se podía tener un vehículo sin licencia y claro que se puede es como tener una casa un bien un bien raíz es tener algo ya en este caso a tu nombre pero no significa que eso lo vayas a conducir ¿ya? sí, tienes toda la razón así que nunca me habían hecho esa pregunta pero qué bueno que la hicieron la primera pregunta la dejó en shock ¿sí? es que no te juro que no estaba segura pero claramente que sí se puede pues como tener cualquier tipo de bien ¿ya? listo continuemos ¿qué es el SOAP o seguro obligatorio de accidentes personales? modo Windows precesando sí ya ¿qué es el SOAP? el SOAP es un seguro obligatorio para transitar por las vías del país es un seguro que cubre heridas y muertes de la persona conductora las y los pasajeros y terceros que estén envueltos en un cimiento tiene una validez de 12 meses muy bien el SOAP es el seguro obligatorio de accidentes personales a ver el SOAP es obligatorio ¿ok? en este caso cuando se renueva se renueva en conjunto con el permiso de circulación entonces cuando usted va a sacar el permiso de circulación además tiene que renovar el SOAP ¿ok? ahora el SOAP cubre heridas y muertes de las personas hasta 300 o 400 mueves ¿ok? en este caso solamente los daños a las personas no cubre daños a los vehículos ni la propiedad pública y privada en este caso existen otros tipos de seguro que uno los contrata de manera voluntaria que son seguros que te venden no sé por las cajas de compensación las casas comerciales los bancos etcétera donde uno paga una prima mensual ¿ok? y esa prima mensual me permite asegurar mi vehículo en caso de robo en caso de siniestro en caso etcétera etcétera todo lo que tiene que ver con el daño material ¿ok? en el caso del SOAP no es solamente el daño a las personas ¿ok? así que eso es súper importante bueno vamos a ver ¿qué es responsabilidad de las y los conductores? es responsabilidad de las y los conductores mantener su vehículo en buen estado conocer y cumplir las normas del tránsito actuar con respeto por todas las personas usuarias de la vía y en ningún caso comportarse de forma violenta portar la licencia de conducir vigente y en buen estado ¿qué es la licencia de conducir? es el documento que le autoriza hacer uso de un vehículo por lo tanto es su obligación portarla siempre mientras conduce excepto cuando esté retenida y en su reemplazo puede exhibir un permiso provisional otorgado por tribunales o una boleta de citación al juzgado en este caso tenemos aquí la licencia de conducir que ustedes prontamente van a tener y cuando pasa esto cuando por ejemplo te sacan un parte cuando te sacan un parte te retienen la licencia y uno tiene que andar con este documento para mostrarlo en caso de cualquier cosa ¿cuándo se suspende o se cancela la licencia de conducir? la licencia de conducir se suspende cuando su titular es sorprendido conduciendo con consumo de alcohol bajo los efectos del alcohol se suspende por tres meses en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas se suspende por dos años estos periodos se ven aumentados en caso de reincidencia o si ocurren siniestros resultan personas con lesiones menos graves graves o muertas pudiendo incluso llegar a la inhabilitación de por vida para conducir muy bien les recuerdo que no es lo mismo conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol les recuerdo que ahí comienzan a actuar la ley tolerancia cero y la ley emilia la licencia se suspende entre 5 y 45 días estamos hablando de infracciones gravísimas cuando se excede más de 20 kilómetros por hora un límite de velocidad máxima no se detiene ante la luz roja del semáforo no detenerse ante una señal pari conducir un vehículo sin placa patente y llevar menores de 12 años en los asientos delanteros llevar menores de 8 años inclusive o estatura de 1.35 y 33 kilogramos de peso sin un sistema de retención infantil conducir haciendo uso del celular a menos que se trate de un sistema manos libres en este caso estamos hablando de la ley no chat ok todo esto es una infracción gravísima de igual modo la licencia se suspende por la acumulación de dos infracciones gravísimas en un periodo de 12 meses muy bien perfecto vamos a hablar entonces cuáles son los requisitos en este caso para una persona conductora acompañante de un menor de 17 años un menor de 17 años si puede conducir verdad pero para eso tiene que tener un tipo de licencia en donde en este caso siempre conduzca acompañado en el asiento delantero debe tener una licencia de conducir que lo habilite para conducir los tipos de vehículos autorizados clase B el acompañante el acompañante del menor de 17 años tiene que tener licencia clase B por lo menos con 5 años de antigüedad ok este menor para sacar la licencia lo que tiene que hacer es cuando va a sacar la licencia primero presentar un poder notarial de sus padres que diga que él está autorizado para hacer y para conducir segundo estas personas de 17 años tienen la obligación de hacer un curso en una escuela de conductores y esta escuela de conductores debe extenderle un certificado que diga que él aprobó este curso ok entonces esos documentos extra debe presentar este menor cuando ya el menor cumple 18 años no es necesario renovar la licencia no hay que hacer ningún trámite extra claramente se renueva de manera automática o sea si ya tiene 18 años no le van a pedir todo acompañante y todo en el caso de fiscalización bien vámonos a la electromovilidad electromovilidad bueno todo lo que tiene que ver con frenadas fuertes y ABS recuerden que lo vimos en el capítulo de principios de la conducción recuerden que las frenadas perdón el tipo de frenos ABS se dice que son los frenos anti bloqueo ya anti bloqueo esto en este caso vamos a ver lo que provoca un vehículo sin frenos ABS uno debe presionar fuerte el pedal de freno con firmeza en caso de una frenada de emergencia disminuyendo gradualmente la presión a medida que el vehículo reduce la velocidad si las ruedas comienzan a bloquearse reduce ligeramente la presión sobre el pedal hasta que las ruedas dejen de patinar y los neumáticos vuelvan a adherirse al pavimento el freno ABS ¿qué provoca? provoca que en una frenada de emergencia uno al momento de frenar no se te bloqueen las ruedas en el caso cuando se bloquean porque no tengo ABS las ruedas se bloquean y el vehículo puede comenzar a patinar por el pavimento si tienes ABS las ruedas no se van a bloquear van a frenar de una manera mucho más controlada que te va a permitir controlar el vehículo en todo el desarrollo de esta emergencia con frenos ABS presiona el pedal del freno con fuerza mantenga la presión constante que el vehículo se detenga la función de la ABS este sistema se encargará automáticamente de liberar las ruedas que se bloqueen permitiéndote mantener el control de la dirección en todo momento y la sensación del pedal es normal sentir un leve temblor en el pedal de freno cuando el ABS está en funcionamiento no te alarmes es una señal que el sistema está operando correctamente para mantener la estabilidad del vehículo ¿cómo sé si el auto tiene frenos ABS? porque lo dice en el tablero del vehículo hay una señal que dice ABS en el caso que no lo tenga claramente no lo tiene ¿ok? vámonos a la electromovilidad el concepto de electromovilidad se refiere al uso de sistemas de tracción impulsados por la energía eléctrica en diversos medios de transporte este enfoque busca reducir la dependencia de combustibles fósiles minimizando las emisiones contaminantes y promoviendo el desarrollo sostenible del sector de transporte la electromovilidad en Chile en Chile Chile ha establecido un ambicioso objetivo para el año 2035 el 100% de los vehículos livianos son medianos vendidos perfecto un minuto por favor que aquí tengo un problema ahora sí tenía un problema en la visual comienzo en electromovilidad en Chile Chile ha establecido un ambicioso objetivo para el año 2035 el 100% de los vehículos livianos y medianos vendidos así como todas las nuevas incorporaciones al sistema de transporte público deberán ser de cero emisiones para alcanzar esta meta el ministerio de energía ha diseñado una estrategia detallada que establece los pasos necesarios para la transición a una movilidad más sostenible al conducir un vehículo eléctrico es muy importante que tome en cuenta las siguientes recomendaciones primero la identificación del vehículo asegúrese que su vehículo esté correctamente identificado con la etiqueta de vehículo eléctrico o vehículo híbrido junto con el ícono que lo distinga esto es crucial para una correcta operación y mantenimiento fíjese que el vehículo eléctrico no es lo mismo que el vehículo híbrido el vehículo eléctrico es 100% eléctrico y para poder cargar este vehículo claramente tiene un cargador imaginémonos un celular pero grande tiene un cargador y existen por supuesto lugares de carga de este tipo de vehículos ¿verdad? y el vehículo híbrido tiene dos motores tiene un motor eléctrico y un motor para combustible cuando el vehículo híbrido comienza a funcionar empieza a funcionar el motor de combustible y cuando el motor de combustible ya ha tomado fuerza se pasa y se traspasa a funcionar al motor eléctrico generalmente el motor de combustible le da energía al motor eléctrico entonces funciona de alguna forma en un momento funciona uno y en el otro momento funciona el otro ¿ok? a eso se le llama vehículo híbrido cuando tiene estos dos motores siempre planifique el viaje antes de iniciar el viaje verifique la carga disponible de la batería o la autonomía restante del vehículo planifique las paradas de carga o a lo largo del trayecto para evitar quedarse sin energía planificar es la clave para un viaje sin contratiempos el equipamiento de carga lleve siempre el cable de carga adecuado para su vehículo eléctrico esto es especialmente importante para vehículos eléctricos puros ya que los híbridos enchufables tienen opciones de recarga interna ya que se van recargando con el vehículo con el motor en este caso de combustible manejo del cargador cuando uses el cargador asegúrate de que el cable esté correctamente colocado y protegido evitando que quede expuesto al tráfico u otros elementos que puedan dañar todo esto te ayudará a aprovechar el máximo las ventajas de la electromovilidad contribuyendo al transporte más limpio y eficiente perfecto hemos llegado al final de este capítulo tenemos por supuesto un video de apoyo de mi misma cualquier cosa por supuesto pueden reforzar la información en ese video y el test de la unidad ok vamos a hacer algunas preguntas de este capítulo brevemente vamos para allá para una conducción eficiente abrir las ventanas en lugar de conectar el aire acondicionado a es una medida de ahorro equivocada porque gasta más combustible b es mejor para mantenerse despierto c ahorra combustible ustedes me dicen que es la letra a vamos a ver claramente recuerden que también depende de la velocidad aquí nos sale muy detallada la pregunta pero siempre recuerden que abrir las ventanas a menos de 60 km por hora es eficiente pero a más de 60 km por hora no es eficiente ok qué documento es necesario para obtener el permiso de circulación de un vehículo usado a seguro obligatorio de accidentes personal vigente b revisión técnica c certificado de multas d tarjeta de dominio padrón puede marcar más de una alternativa muy bien marque su respuesta la mayoría me marca a b y eso es correcto miren el seguro obligatorio es correcto porque es el SOA revisión técnica también es correcto la tarjeta de dominio o el padrón últimamente no te la piden ya pero si es importante tenerla porque te la podrían pedir ok el certificado de multas no hablamos del certificado de multas el certificado de multas en este caso es para poder evidenciar si es que tú tienes alguna multa que no has pagado ok entonces generalmente cuando uno va a hacer este trámite del permiso de circulación al ingresar tu patente automáticamente se ve si tienes multas o no por lo tanto no es necesario sacar el certificado de multas ok por eso no se no se agrega en toda esta esta documentación en qué qué hacer en caso de accidente de tránsito a conducir al centro de salud más próximo y dar aviso b conducir a la comisaría más cercana y dar aviso a carabineros c continuar la marcha d detener su marcha prestar ayuda si fuese posible y dar aviso a las autoridades del hecho letra d y eso es correcto muy bien aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un 10 y un 15% el consumo de combustible esto es a falso b verdadero claramente que sí es verdadero muy bien excelente muy bien queridos estudiantes hemos llegado al final de estos dos capítulos que vimos hoy día súper importantes hemos finalizado el libro para la conducción en Chile les recuerdo que desde el día lunes volvemos a comenzar desde la sesión número uno que tengan unas lindas y hermosas fiestas ojalá puedan compartir en familia cuídense mucho disfruten con responsabilidad nadie dice que no hay que disfrutar pero si hay que hacerlo responsablemente ok que tengan unas hermosas fiestas y nos volvemos a encontrar el día lunes ok estén súper bien pasenlo bien chau chau lindas y tranquilas fiestas junto a su familia gracias Viviana que lindo mensaje muchas gracias hasta el lunes chau 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 Gracias.